Solo me he quedado con esta tristeza de no alcanzar lo que pude porque la vida me pesa Busco yo la forma de desahogarme las penas y solo con el rap creo que tengo yo las cadenas Solo me he quedado con esta tristeza de no alcanzar lo que pude porque la vida me pesa Busco yo la forma de desahogarme las penas y solo con el rap creo que tengo yo las cadenas Solo empezó todo y solo se quedó, solo el recuerdo de lo que pasó Hoy voy de paso en paso por la vida, solo la soledad me hizo compañía Huesía mía está mi vida en tus líneas, narro mi día a día en mala ortografía Calla y seguí en la vía de la muerte, para mi suerte el tiempo y dolor me hace fuerte Siempre pa'l frente entre una nube gris, lo único que quiero yo es vivir feliz Poder sentir para escribir lo que siento, muero por escribir y escribo porque muero Vuelo en mi cielo haciendo tiempo en canciones, hermano te dedico versos En vez de flores, creaciones, alucinaciones, dolores del alma Solo en la música pude encontrar la calma Así es mi vida que yo llevo, rayos me la complico Solo quiero salir del mundo con llantos y gritos Y alejarme de todo lo que mi universo a mi me mata Y enfocarme en lo que amo sin importar lo que gente habla La hipocresía crece como el humo en la atmósfera Si tú no confiaste en nada, solo Dios te salva de ella Varios me decían consejos que yo no tomaba Y las malas actitudes en mi cuerpo miraba Salía pa' la calle y mi pensar ya no es igual Un chico trastornado cambió de ser lo normal Ahora las consecuencias están en el papel La pluma es mi descarga y la tinta la voy a hacer como ver Y un niño juega todos sus juguetes Y agarrará el cariño cuando menos lo piense Mi cadena se ha formado en lo que más quería Mi vida ya ha cambiado de la absurda porquería Temores y tristezas en las noches que no sueño Soñar, imaginar que los problemas son pequeños Solo miro el camino y parece que es más estrecho Yo también he tomado atajos, no me he ido tan derecho Flores negras, llegué a pensar cerca de mi ataúd Y todo por puñetas con esa mala actitud Una pluma y un papel me hicieron ver la realidad Despejaron mi cielo y me hicieron más algo normal Escribir diariamente los malos pensamientos Quedarme con los buenos y los bellos sentimientos En el rap encontré lo que nunca pensé Escribir mi vida en líneas, desahogarme en el papel Y conocer el mundo de eras y una vez Y es que solo por la vida creí que nunca lo iba a ver La verdad pesa demasiado la vida que tenemos Pero una pluma y un papel hace que nos pese menos Solo me he quedado con esta tristeza De no alcanzar lo que pude porque la vida me pesa Busco yo la forma de desahogarme las penas Y solo con el rap creo que tengo yo las cadenas Solo me he quedado con esta tristeza De no alcanzar lo que pude porque la vida me pesa Busco yo la forma de desahogarme las penas Y solo con el rap creo que tengo yo las cadenas